¿Qué tal amigos? Yo soy el Capi. Yo soy el vecino. Y el día de hoy estamos en el nido de águila porque vamos a probar los nuevos Hypervenom 3. Realmente son fantásticos, ¿no? ¿Cómo ves? Así amigos, quédense con nosotros porque los vamos a probar, vamos a ver qué tal se sienten, cómo es la hora de tirar, de gambetear. Vamos a probarlos el día de hoy, así que quédense con nosotros amigos. Vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Amigos, ya estamos acá bien guapos, bien sexy ya con esta. Ya uniformados, preparados para empezar el día de hoy. Y vean, chequen lo que tenemos puestos amigos. Los nuevos Hypervenom. Chuladas, ¿eh? ¿Tú cómo ves amigo? El día de hoy vamos a probar con calceta y sin calceta amigos, a ver cuáles. A ver qué diferencias hay, ¿no? Cuáles se sienten mejor, pero pues, vamos a darle. Los dos están chulos. Sí, sí. ¡Gracias! 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 Chuladas, 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 ch ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!